Sus primeros pasos los dio con la danza de carácter. Pero el interés por un rubro poco explorado lo llevó a consolidar las bases del oficio con el maestro zapatero del prestigioso Teatro Colón. Es ahora quien diseña los modelos que permiten a los bailarines dar con seguridad y funcionalidad los mejores pasos y saltos. Hoy en Soy del Parque te presentamos la historia de Rafael Román, jefe de zapatería del ballet estable del Parque del Conocimiento. Yo empecé en el 2005 como parte del ballet estable de la provincia que luego se trasladó acá al Parque del Conocimiento hasta el 2012 cuando decido empezar a profundizar en el tema de la zapatería. Más allá por el hecho de la falta de mano de obra especializada que hay acá en calzados para ballet. A partir del 2013 asumo el cargo de encargado del área de zapatería del Parque del Conocimiento. Me especialicé en lo que es la danza de carácter, siempre fue mi fuerte. Al no haber un lugar donde conseguir calzados para ese tipo de danza empecé a indagar cómo poder fabricármelo yo mismo. De ahí la directora del ballet Laura de Aguera me ofrece estudiar con el maestro José Romero que es el jefe maestro zapatero del Teatro Colón quien vino y me dio mis bases para aprender este oficio. El calzado básico de la danza clásica es la media punta. Las media punta son universales. Después tenés calzados más específicos como para papeles principales o para figurantes de que ya tienen otro tipo de confección. O sea, hablamos con él de cascanueces donde van muchas botas. De ahí, bueno, es distinto a la de una media punta. Hablamos de un minuet o algo de eso que se va a escena que ya las mujeres llevan zapatos de taco, los varones zapatos de carácter que son más flexibles. A vistas se ven iguales que un calzado de calle pero en la funcionabilidad son mucho más prácticos para el momento del baile. Por eso también hay que estudiar mucho la anatomía del pie del bailarín. Hay que saber los tipos de danza que desempeñan. Hay que saber cómo modificar un calzado para que siga viéndose exactamente de la época que es pero que tenga la funcionabilidad que le sirva al bailarín. Los grandes ballets del mundo como hablar el Bolshoi, la Ópera de París, el Teatro Colón, ellos sí poseen talleres de zapatería pero la gran mayoría de los teatros no lo tienen. O sea, acá en la Argentina los teatros que tienen zapatería son el Teatro Colón, el Argentino de la Plata y este. No hay otro. Conmigo actualmente están trabajando Sebastián Verón y Maximiliano Garcete. Ambos me ayudan en la tarea de la confección de los calzados. Ellos se encargan de las costuras, del armado. Mientras yo me encargo más que nada de lo que es el diseño, también hago confección, costura, armado, pero ya en menor escala. Simplemente los que son pares únicos, si me encargo completamente yo, los demás se encargan más ellos. Y eso da la ventaja de que al tener un área de zapatería se le confeccionan los calzados más a medida, se le da un mantenimiento constante al calzado, cosa de que si se rompe algo o hay que darle un retoque en lo que son las pinturas o los detalles, se hace directamente apenas terminada la función. Entonces para la función del día siguiente es tan óptimo. Actualmente es algo que me apasiona, algo que me encanta, algo de que siento de que soy muy útil en esto y la verdad eso me encanta y me gustaría seguir perfeccionándome y seguir siendo mejor cada día.